¿Qué es el cementerio? El más funcional, panteón comunitario. También con tumbas individuales, en forma de columna, de sarcófago, sarcófago con escultura, sarcófago sensual, estilo egipcio. O las más económicas tumbas simples y con el tiempo sin nombre. Pero de entre todas ellas, una te va a resultar familiar. Su epitacio no deja lugar a dudas. Es tu sepultura. Contra todo pronóstico, tus huesos acabaron enterrados fuera de su patria, en un cementerio de burdeos.